Compre, juegue y gane los bebidas de Z Vigilado Super Salud Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos a todos nuestros apostadores Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros ganadores Y el número ganador es el siguiente 4 6 5 8 De la serie 002 Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio Recuerde jugarle limpio a la salud No compre rifas ni juegos de azar ilegal Es un mensaje de su lotería del meta La llanerita de los colombianos Repito el número ganador 4658 De la serie 002 Despachado en la ciudad de Villavicencio